El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Los 72 nombres de Elohim ¿Existen los 72 nombres de Elohim? ¿Para qué sirven los 72 nombres de Elohim? Si es que es real Entonces permítanme quitarme un poquito el talid Omen ¿Qué hay de los 72 nombres? ¿Qué hay de los 72 nombres? Miren Este es el cuadro Y quiero que la cámara haga un acercamiento Este es el cuadro Y dice los 72 atributos divinos de Yahweh Este cuadro Tiene el nombre bendito Yod Hei Bab Hei Yahweh Ahora ¿Qué hay de cierto sobre este cuadro? Este cuadro Se regala mucho En el ortodoxismo En el judaísmo ortodoxo Y bendecimos a nuestros hermanos De casa de Judá También Lo están regalando mucho Vamos a mejorar un poquito el sonido Por favor Se está regalando mucho En el mesianismo Muchas personas van Y entran al pacto de la circuncisión Y lo primero que les regalan Es este cuadro Ahora Vamos a ver Si les están regalando una bendición O una maldición Ahora Eloha Quiere decir juez Elohim Ieme Quiere decir jueces Pero en el caso de nosotros Al decir Elohim No nos estamos refiriendo Al menos yo no me estoy refiriendo A que son muchos jueces Muchos dioses No Sino que son muchos los atributos De Elohim Yahweh El primer atributo de Elohim Yahweh Es Ahabá El amor El cual no aparece acá En ningún cuadro aparece como tal El amor puro de Elohim Voy a ir descifrando Entonces ahí encontramos una controversia Porque si son los 72 atributos divinos Ahora alguien me puede decir que está usted ciego No ve usted que todo habla de amor Pero el amor como tal De la creación y la protección a sus hijos Así tal cual de parte de Yahweh No está en el cuadro Ahora El Elohim Decía yo que no se traduce como jueces Si no se refiere Vuelvo a repetir a los atributos de Elohim Yahweh es amor Yahweh todo lo sabe Yahweh todo lo puede Yahweh está en todas partes Él es el melej Él es el rey Él es justo Es tzadik Es justo Por lo tanto Solamente hay que pedirle a él A Yahweh Ahora Vamos por favor A abrir nuestra Tanakh En Debarim 29.29 Deuteronomio 29.29 Por favor Vamos para allá todos Bueno Voy a dejar tantito el cuadro Y ahorita les voy a explicar Varias cosas En Deuteronomio 29.29 Dice Cuando lo tengan me dicen Onomen Pongan mucha atención a esta administración Las cosas secretas pertenecen a Yahweh Nuestro Elohim Malas reveladas son para nosotros Y para nuestros hijos Para siempre Para que cumplamos todas las palabras De esta Torah A ver todos a una sola voz Onomen Ahora Fíjate muy bien Como está diciendo Que las cosas secretas Ocultas Le pertenecen a Elohim Entonces ¿Por qué dicen Jeremiajo 33.3 Clama a mí Yo te responderé Y te mostraré Cosas ocultas Que tú no conoces ¿A qué se está refiriendo? ¿Acaso hay una contradicción Entre la Tanaj Y la Torah Como tal? No No Simplemente que hay cosas ocultas Muy ocultas No Oscuras Ocultas Es que es muy Mira nada más Pongan mucha atención Nada más en el simple hecho De decir ocultas Se está refiriendo La persona El pensamiento de la persona Va rápidamente a lo oculto A lo negro A lo oscuro A las tinieblas No 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 se está refiriendo a eso Cuando se tienen los dones De Raja Codis Uno disierne Lo que Yahweh Quiere darnos a entender Por ejemplo En Jeremiajo 33 Dice Clama a mí Yo te mostraré Cosas ocultas Que tú no conoces Ahorita vamos a ir para allá Pero generalmente Cuando la persona dice Cosas ocultas La persona piensa En esoterismo En cosas prohibidas En cosas De tinieblas Y no tienen nada Que ver con eso El misterio De la creación Eso es Un misterio El misterio De por qué vino Yahshua HaMashiach Hay muchas cosas Que entendemos Según la Torah Los Nabi Los profetas Los descritos El Brijadasha Pero hay otras cosas Que no entendemos Esos son misterios Y no por eso Son tinieblas Si me doy a entender Vamos bien hasta acá Eso es muy importante Porque si no se tiene Una clara concepción De lo que es Las cosas ocultas Y secretas Fíjate como dice De Deuteronomio 29 Las cosas secretas Pertenecen a Yahweh Nuestro Lujín Cuando el hombre Ha querido intervenir Para hacer ciertas cosas Todo acaba en catástrofe Voy a poner un ejemplo La clonación Los bebés de probeta Ciertamente la ciencia Ha avanzado Y algún día les platicaré De eso Si el etero lo permite Pero para que Naciera el primer bebé De probeta Bien Crearon miles De miles De miles De monstruos ¿Tienen alma Esas personas? ¿Tienen Shadim? No es el caso hoy Pero yo me comprometo A darles una plática Después de eso Ahora Vamos por favor Ir a Deuteronomio 18 Verso Entonces ya vamos Vamos discerniendo Que no se unifica Cosas ocultas De tinieblas Nosotros hacemos oración Y con los doles De Ruach Entonces Podemos discernir Muchas cosas Pero vamos Eso no se refiere Que estemos en esoterismo ¿Quién tiene Deuteronomio 18? Verso 10 En adelante Yo lo leo amados No se ha hallado en ti Quien haga pasar a su hijo A su hija por el fuego Ni quien practique adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte A los muertos Subraya eso Pero subraya todo Porque es abominación Subraya abominación Abominación es algo Que da náusea Para con Yahweh Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Yahweh Tú Elohim Echa a estas naciones Delante de ti Verso 13 Perfecto serás Delante de Yahweh Tú Elohim Perfecto serás En medio Delante de Yahweh Tú Elohim Ahora Si en Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Yahweh prohíbe Pongan mucha atención ¿Cuántos están acá? Yahweh prohíbe Invocar muertos Si lo leíste ¿Verdad? Ahora En el cuadro De los 72 nombres O 72 atributos De Elohim Quiero decirles Antes de pasar al cuadro Ahorita vamos a ir Recuerdenme Por favor En Coelet En Eclesiastes Para que se entienda Coelet Dice que los muertos Ya nada saben Y no tienen parte Nada De lo que se hace Debajo del sol ¿Está? Entonces ya no tiene Nada que ver Entonces En el cuadro 5 Abajo Hasta el último Ahorita voy a explicarles 1, 2, 3, 4, 5 Dice aquí Y no voy a mencionar Lo que dice Les voy a explicar Por qué En un momento Dice acá Contactar A las almas Que partieron Esto es Invocación de muertos Es en la parte Final del cuadro En el cuadro Número 5 Contactar A las almas Que partieron Esto es Invocación de muertos Y esto Según la Torah Es abominación A Yahweh Yo sé que este tema Está siendo filmado Y va a ser grabado Y lo vamos a distribuir Porque es muy importante Que el pueblo No se ha engañado Ahora En el En el cuadro 1 En este cuadro En el primero Por así decirlo Dice Viaje en el tiempo Pero tú dirás Roe A ver ¿Qué significan Las letras? ¿Qué significan Las letras? No lo voy a mencionar Les voy a explicar Por qué Y lo digo Con toda autoridad Que Yahweh Da a sus siervos Todo Es invocación De ángeles caídos Todo Es invocación De ángeles caídos Me podrán decir muchos Está usted loco No es cierto No es así Al tiempo Ahorita voy a demostrar Que todos los que han estado Estudiando este cuadro Y leyéndole Invocando todo esto Están acabando muy mal Y me duele por ellos Pero ellos tienen que saber La verdad Si es que lo quieren Pues Pero el pueblo No puede ser engañado Entonces alguien va Con algún Mojel O alguno que se diga Mojel O mojelín Los que circuncidan Para que se entienda Y les regalan este cuadro ¿Acaso les están regalando bendición? No Viaje en el tiempo Entonces Para los que sabemos Un poquito más De todo esto ¿Qué es el viaje en el tiempo? La regresión El psicoanálisis La metafísica Y el esoterismo Juntos Haciendo un equipo Pero voy a ser claro Un equipo del diablo Es viajar Hacia el pasado Hacia el futuro Y esto no Lo quiere el ojim Es abominación Porque viaje en el tiempo Es entre tantas cosas Adivinación Y acabamos de leer En Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Que es abominación A Yahweh La adivinación ¿Lo acabamos de leer? Entonces En el primer cuadro Dice viaje en el tiempo Ahora ¿Voy a mencionar acaso Este nombre que está acá? No No lo voy a mencionar Porque no es un atributo De Yahweh Se están invocando Ángeles caídos Yo tuve que hacer oración Y ayuno Y atar demonios Hombre es fuerte Ese nombre bendito De Yahshua Mashiach Para poderles dar Esta administración Ya leímos entonces Que la invocación de muertos Aquí está La prohíbe Yahweh Y el viaje También lo prohíbe Yahweh Ellos han dicho No, pero se refiere Al viaje en el tiempo Viaje en el tiempo Pasado Y futuro Y pasado es regresión Y eso crea Mil problemas Si el Eterno lo permite Les voy a dar un tema No profundo Para que no Vamos No se trate que yo Venga a dar clases aquí De cosas ocultas No Pero yo quiero Darte a entender Lo que es peligroso La regresión Y el viaje al futuro Ahora En Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Dice claramente Que eso lo hacían Las naciones paganas Entonces No Todo este cuadro No es más que Invocación de ángeles caídos Ahora Les invito a escuchar Un audio Que está en la página De internet Que se llama ¿Por qué no a la cábala? ¿Por qué no a la cábala? ¿Por qué no a la cábala? Porque esto es cábala Esto es cábala Esto es cábala Y esto está reprobado Por nuestro Elohim Yahweh Ahora Voy a pasar aquí Al cuadro 8 En el primer renglón El cuadro 8 Dice Desactivar la energía negativa Y el estrés Desactivar la energía negativa Y el estrés Ahora ¿Qué es eso De desactivar La energía? Mira Como tal No hay energía Hay energía En cuanto a lo que yo expliqué En algunas cosas En el cosmos ¿Los átomos existen? Sí Los protones Los neutrones Los megatrones Todo eso existe Los positrones Etcétera Todo eso existe Las moléculas Todo eso existe Y si el eterno permite Daré una Prédica Más bien prédica No Sino una plática Sobre todo eso Pero ¿Por qué dice aquí Desactivar la energía negativa Y el estrés? No se desactiva Un demonio Invocando A otro demonio No es el nombre De Yahweh El que se está invocando Una cosa es que Yod-Hei-Bab-Hei El nombre bendito De nuestro Elohim Yahweh Este aquí arriba Y otra cosa es que Aquí está la invocación De un ángel caído No es invento Tengan mucho cuidado Amados Entonces Dicen bueno Las malas vibras La energía positiva Y la negativa No hay energía positiva Y negativa Hay el bien y el mal Nada más Eso dice la Torah Que el bien y el mal Se demuestre por Cosas físicas Es porque hay energía Vamos Cuando oramos por algún enfermo Es el poder Del Ruaja Kodish Y el hola en hebreo Pero no es energía Del Ruaja Kodish Porque sabías Que eso dicen Los testigos de Jehová Dicen El Espíritu Santo Es la gran energía Kábala Ellos no se han dado cuenta Pero ¿Por qué digo esto? Porque Ruse El Rute Porinor Los creadores De los Los inventores De los testigos de Jehová Los tres eran Mazones Por lo tanto Ocultistas Por lo tanto Kábalistas Yo sé que esto va a crear Un revuelo No me importa Lo importante es Para la redundancia Hablarle al pueblo La verdad Hay luz Y tinieblas No hay energía Positiva y negativa Yahshua Jamashí Es la luz Y Hazatán Es las tinieblas Punto Se acabó El diablo Por medio de sus demonios Yahshua Jamashí Les reprenda Pueden hacer mover objetos Y ahí está una energía Porque se está moviendo algo Energía es que se mueva Después voy a hablar Sobre la energía Para que se entienda Aunque ya hable algo En el cosmos Y en el alma Y el cuerpo Pero aquí A lo que está refiriendo Desactivar la energía negativa Y el estrés No es invocando Algo malo No se debe de hacer así Se dice Abba Kaddosh En el hombre bendito De Yahshua Jamashí Yo te pido Que me guardes del mal No de la energía negativa Yo te pido Que tú me guardes del mal Y permite Que yo viva este día En paz En shalom Entonces Quito el estrés Pero no así No como lo va a entender Ahora En el cuadro nueve No voy a mencionar Lo que dice aquí en hebrido En hebreo Dice Influencias angelicales Aquí está Influencias angelicales Yo sé que está muy 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 chico la letra Para que se vea hasta allá Pero aquí está Influencias angelicales Ahora ¿A qué ángeles se está refiriendo? ¿A ángeles de Yahweh? No ¿A ángeles del mal? ¿A qué ángeles se está refiriendo? Dice Influencias angelicales Es tan esotérico el cuadro De los 72 Entre comillas Atributos del Elohim Que yo vuelvo a repetir El Elohim Es amor Está presente Yo ya di un audio No me acuerdo si está en la página De internet Si no lo voy a volver a dar Para que quede grabado Todos los atributos De nuestro Elohim Él es el todopoderoso Entonces ¿Cuáles influencias angelicales? ¿Las de Yahweh O las del diablo? Influencias buenas O influencias malas Entonces Yahweh No nos manda A orar A orar así Yahshua Yahshua No nos manda a orar así Sino en el nombre poderoso De Yahshua No nos manda a orar Y pedir influencias angelicales En cuanto que no sabemos Ni qué tipo de ángeles Pero aquí está Y no lo voy a mencionar En hebreo Ahora En hebreos En hebreos 1.14 Dice No son todos Malajín ministradores Enviados a favor De los que serán Avedados de la salvación Está hablando De los malajín De Yahweh De Yahshua Pero aquí queda la duda Pero yo te voy a decir Para mí no hay duda Para mí no hay duda Se está invocando Si que se quiere Ángeles malignos Ahora El primer cuadro Del segundo renglón Dice Las miradas pueden matar Aquí está Tal cual Las miradas pueden matar Por favor Eso no dice aquí en hebreo Porque está la letra Empieza con Aleph Y no quiero mencionar Las otras letras Eso no dice aquí en hebreo Las miradas pueden matar Eso no dice aquí en hebreo ¿Qué hay lo que está aquí? Decodificado Otro ángel caído Entonces Pongan mucha atención ¿Cuántos están acá? Aleluya Las miradas pueden matar La envidia Y el mal de ojo A eso se está refiriendo Etcétera Entonces Hemos aprendido Que nuestra confianza Está en Yashua HaMashiach Como protector Por medio de sus benditos ángeles De Yashua HaMashiach No ángeles caídos Uno Dos Protegerse con amuletos Como es el ojo Para la envidia O la manita fenicia O la manita fenicia O un cordoncito De hilo rojo En la muñeca Con eso no se protege Uno Y tampoco Tampoco No dije menos Dije tampoco O invocando Otro ángel caído O sea Son nombres que no Vamos Por favor Esto es muy Mucho Muy Yo sé que es muy de peso Y que Muchos a lo mejor Me dejan de hablar A nivel mundial Pero no me interesa Me interesa que conozcas la verdad Yo te estoy dando El conocimiento de la verdad Si tú lo tomas Aleluya Si no lo siento por ti En el segundo renglón Aquí también En el segundo cuadro Dice Disipar los Los vestigios del mal Disipar los vestigios del mal Disipar los vestigios del mal No se disipan los vestigios del mal Las influencias demoníacas Invocando esto No Sino en el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Entonces nosotros Cuando vemos Que una persona Está siendo influenciada Por demonios Lo que hacemos Es atar hombres fuertes En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Atamos hombres fuertes Atamos demonios Y los expulsamos En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Pero no invocando Un ángel caído Ahora En el segundo renglón En el cuadro 6 Dice acá Dice acá algo que para mí Es de mucha Todo es relevante Porque es malo Pero Visión de largo alcance Visión de largo alcance Voy a entrar a cosas profundas Y yo no hago cabla Lo que yo ejercito Vamos Uso Por la inmensa La imagen de Yahshua Son los dones De Ruach HaKodis No invocación De seres malignos Visión de largo alcance No Esto no existe En la Torah Pedirlo así Para ellos Los cabalistas Es ver más allá Por eso dicen Visión de largo alcance No es ver Como si fuera Con binoculares O un telescopio Por aquel cerro La luna No Sino visión de largo alcance Es ver más allá La cuarta dimensión Pero En el caso De un servidor No es así Es por medio De los dones De Ruach HaKodis Entonces Solo por los dones De Ruach HaKodis Se tiene la visión De largo alcance Pero no como está aquí Vamos ¿A qué se refieren ellos Con visión de largo alcance? Es ver más allá Yo no lo hago Invocando esto Yo lo hago Invocando el nombre Bendito de Yahweh Yahshua HaMashiach Pero no de codificaciones Cabalísticas Por favor Ahora Pongan mucha atención Yo di Dos temas Bueno es un tema Pero está en dos audios Sobre la depresión ¿Se acuerdan? Bueno Ahí hablo sobre el suicidio Y por qué algunos Se avientan de un puente Y por qué otros Se ahorcan Y di la explicación Del por qué de cada cosa Que aunque aún Falta mucho Entonces En el segundo renglón Dice aquí En el cuadro 7 Dice Deshacerse de la depresión Deshacerse de la depresión Invocando A ver Voy a decir algo Dejemos los ángeles caídos Que es importante La gente La gente Que se le ha regalado Este cuadro Empieza a deletrear Y no se da cuenta Que está invocando Y lo único Que está atrayendo Es el mal No el bien No el bien Ahora Deshacerse de la depresión Yo he explicado Como Como Por qué la depresión Por eso les dejo de tarea Los dos audios De la presión Ahora Voy a hacer un paréntesis acá ¿Qué es este cuadro? Tiene el nombre bendito Yahweh Yod Hei Bab Hei ¿Qué es este cuadro? Yo te voy a decir lo que es Son conjuros Y nadie Me lo puede rebatir Al menos Que no sepa nada Son conjuros Ahora Yo después voy a explicar Qué es un conjuro Y cómo actúa Y cuando alguien Ha hecho un conjuro Cómo desactivarlo Según la Tanaj Porque el conjuro Es muy malo El conjuro es muy malo En cuanto La mayoría de los casos Para los que Se los Los cuales Se usa un conjuro Porque en sí El conjuro como tal La palabra conjuro Te lo voy a explicar No es mala Pero el problema Es a quién Se está invocando En el segundo renglón En el verso Nueve Déjenme contar Dice Fertilidad Fertilidad Pero aquí no dice Fertilidad En las letras Hebreas No dice eso No lo voy a mencionar Tampoco Ahora Dice la bendita Tanaj La Torah Que Yahweh Es el que abre Y cierra matriz Eso dice No es invocando A alguien Que ni siquiera Se conoce Porque no se está Mencionando El nombre de Yahweh Se está mencionando Este nombre Para la fertilidad Para la fertilidad Entonces este cuadro Es uno de los cuadros Le decía yo Que el judaísmo Ortodoxo Y bendecimos A nuestros hermanos De Judá Y quiero hacer una aclaración Bendito es Yahshua Como dicen No doctor Nosotros no hacemos cabra Nosotros desaprobamos Totalmente la reprobamos Entonces la fertilidad No es invocando A alguien A un nombre De un shed De un demonio No ¿Por qué? Porque Esto es un conjuro Eso es un conjuro Tercer renglón El cuadro uno Comunicarse con Dios Así dice tal cual Pero aquí no dice Comunicarse con Dios Aquí no dice Comunicarse con Dios Estas letras no No las voy a mencionar Entonces Sabemos que la comunicación Con Yahweh Nuestro Elohim Es solamente En Kedusha En santidad Y en el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Si uno quiere tener Comunión con Elohim Es solamente En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Entonces El comunicarse con Elohim Esto es reprobable En cuanto a la manera Como los cabalistas Lo ponen acá Sigo Y perdón que Que yo esté así Poco a poco Porque no Yo no manejo esto Entonces como no lo manejo No me sé dónde están las Algunos otros ya se lo saben De memoria Los cabalistas En el tercer cuadro En el uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Dice Celos Celos O sea Cómo romper eso Pero Se rompe Renunciando al orgullo Se rompe Renunciando a la concupiscencia Se rompe Renunciando a todo pecado No Invocando Lo que dice aquí Porque aquí no dice Yahshua Aquí no dice Yahweh Aquí tampoco dice Celos Aquí tampoco dice Celos No voy a mencionar Ninguno de los nombres Que están acá Porque El 99.9% Son ángeles caídos Ahora Hemos aprendido Que los celos Son obra de la carne Eso está en Gálatas Cinco Entonces ¿Qué hay que hacer Si una persona tiene celos? Arrepentirse Pero no Es por un conjuro Que se van a ir los celos Al contrario Lo que yo he visto Con las personas Que tienen contacto O sea Que me van hablando por teléfono O que nos visitan acá O que yo he ido a otras ciudades Y nos hemos encontrado con ellos Están más atados A todas estas cosas Voy a hacer un paréntesis Del cuadro Muchos cabalistas Ya pasaron a la cámara de energía Es una cámara de energía Es una cámara Como las que Se utilizan Para pruebas auditivas Es una cámara Digamos Donde la persona Entra Y empieza Así como Hay muchos diversos tipos De cámaras De estas Así como Hay disparos De electrones Etcétera Para producir rayos X Que eso ya lo tienes grabado En uno de los audios Aquí se disparan Electrones Etcétera Etcétera Dice que para sentir energía Pero Realmente todo eso No es más que Newish Nueva era Es metafísica Eso no sirve Sirve creer en Yashua Estar arrepentido De los pecados Como come uno kosher Come uno sanamente Y entonces Se mantiene En la persona más sana Pero no es por medio De esa cámara Un Roe Cabalista Me decía Roe Palacios El día que usted quiera Venga usted A mi cámara Y lo invito Él vive en otra ciudad Del estado Le invito a Que esté usted Unos cinco minutos En mi cámara Y dice Y después de la cámara Después de estar en la cámara Yo salgo Y me como media tableta De chocolate Y me siento muy bien Y le digo Te acepto el chocolate Nada más Porque por eso Es la energía que tienes No es por la cámara Pero bueno Él no es médico No es biólogo No es químico Él tiene otra profesión Entonces no entiende No me va a entender Ni me entendió Entonces Los celos Decíamos que es obra de la carne Ahora El tercer renglón Pongan mucha atención Por favor El tercer renglón El cuadro nueve Dice aquí En este dice Socio silencioso Socio silencioso Entonces reprendemos Eso en el nombre Bendito de Yashua Mashiach Porque se está invocando De un demonio Mira En el catolicismo Se enseña a la gente Que hay un ángel De la guarda Y no sé si a ustedes Les tocó conocer Un cuadro Donde dos niños Están caminando En un puente Ya les había comentado Eso Y hay un Como un ángel Con unas alas Si se acuerdan Para empezar Los ángeles No tienen alas Entonces está hablando De Hasatán En ese cuadro Yashua Mashiach Le reprenda En el catolicismo Se enseña mucho En el catecismo Católico romano Tienes que pedir Tu ángel De la guarda Siempre invoca Tu ángel De la guarda Y entonces La gente Llega al consultorio Médico Diciendo Oiga doctor Mi hijo ve Un ser Y dice Que es su ángel De la guarda No Es un demonio Hoy en la mañana Que estuve En el consultorio Del centro Se manifestó Muy feo Una mujer Porque Ella Iba a templos Espiritistas Y les voy a contar Algunas cosas De esas Para que todos Vayamos aprendiendo Más que hay que hacer En esos momentos Rápido Bueno El socio silencioso Que dice aquí Aquí no dice Tampoco socio silencioso Por favor Es la invocación De un demonio Tal Cual Yo sé que esto Va a doler a muchos Y va a decir Pero está loco Palacios Ya se volvió No, no No, no estoy loco Ahora En el reglón En el reglón 4 Hay muchas cosas Más profundas En cuanto a lo feo Acá En el reglón 4 Déjenme ver Esto es muy Muy importante También en cuanto Lo malo Revelar El lado oscuro Revelar El lado oscuro Revelar El lado oscuro Entonces ya leímos En Deuteronomio 29 Ve que lo oculto Le pertenece a Yahweh Y vuelvo a repetir No te vayas a confundir Lo oculto No siempre son tinieblas ¿De acuerdo? Ahora Recuerda en la cita De Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te mostraré Cosas ocultas Y grandes Que tú no conoces ¿Qué es A lo que se refiere A Yahweh ahí? La Torah Y en cuanto Y en cuanto La fe Que el Eterno Nos dé fe Para actuar En Kedushah Y que las almas Sean alcanzadas En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Eso es una cosa Grande ¿No? Alcanzar almas Pero El que las alcanza El que las agrega Realmente es Yahshua Mashiach Entonces Todo esto Que estamos viendo Acá De revelar El lado oculto Acá está Es el 6 Del 4 Del renglón 4 No es así Aquí también No dice revelar El lado oculto Aquí está invocando Un Shep Todos son ángeles caídos Ahora En el renglón 4 En el verso A ver déjenme ver Para no perderme Es el cuadro 8 Dice Energía sexual Aquí está Es el 4 El renglón 4 El cuadro 8 Energía sexual Mucho cuidado con esto Les voy a decir una cosa La gran mayoría De los que utilizan Este cuadro Es por esto Es por esto Quieren tener Más potencia sexual A través de La invocación De un demonio Aquí está Ahora ¿Qué es lo que ha pasado Con esa gente? Porque Yo soy médico Me doy cuenta De muchas cosas Entonces La gente invoca Un demonio Porque eso lo hacen Los satanistas Igual Si alguien Tiene problemas Sexuales Hombre o mujer Lo que nos toca Es decirle Al eterno Yahweh Ayúdame Bendíceme Etcétera Y cada quien Y cada quien Acuda a su médico Y se acabó Pero esto Esto de La energía sexual Pedirla a través De la invocación De un demonio Es algo Es reprobable Ante los ojos De nuestro Olojín Voy a decir Un consejo Aquí para los Varones Y para las Mujercitas Y todo eso Si tú Escuche muy bien Si tú te consagras A Yahweh A Yahshua A Mashiach Siempre tendrás Salud En espíritu En alma Y en cuerpo Incluyendo la sexual Y no Necesitamos De la invocación De un demonio Para tener eso Sino la bendición Del todopoderoso Amén Y eso se debe utilizar Con Lógico Con Con Kedush En hojma Con mucha Kedusha Ahora En este mismo cuadro Este De los Atributos Según de ellos De lojín En el 4 En el verso Perdón En el verso Perdón En el último cuadro Estamos tan acostumbrados A leer la Tanaj Y no esto Estamos por eso Decimos verso Pero no Es el último cuadro Dice Sin temor Sin temor En primera de Yohanan Para los nuevecitos Anoten los amados Que están en internet Primera de Juan 4 8 Dice 418 Dice Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Porque aquel que teme Es que no ha conocido el amor El perfecto amor Y el perfecto amor Es Yahshua Mashiach Entonces Se va el temor Por pronunciar El nombre bendito De Yahshua Mashiach Que es el perfecto amor No por la invocación De un demonio Aquí no dice Sin temor Aquí no dice eso Vamos Una cosa Es el nombre Que está arriba Acá Y otra cosa Es lo que dice Abajo en español Ahora Pongan mucha atención Quiero decir algo importante No voy a mencionar ningún nombre Pero acá nada más En español Están las letras Está Está A lo que supuestamente Se refiere Y están las letras Por ejemplo Un ejemplo No voy a leer ninguna de ellas Está por ejemplo No sé Lamed Shin Etcétera Pero no dice Lo que dice Como tal No dice la traducción En hebreo ¿Por qué no la dice? Ahora Si la dijera De todas maneras La gente es engañada Por lo sabe hebreo Entonces Dirían Bueno ¿A quién estoy? ¿O qué estoy haciendo? No se estarían dando cuenta Que están invocando demonios El reglón 5 1, 2, 3, 4, 5 Dice aquí En el cuadro 6 Revelar lo oculto Y volvemos a lo mismo De hace ratito Revelar lo oculto No, no se revela lo oculto Por invocar Esto Acá tampoco dice Revelar Lo oculto No dice eso Ahora En el 5 En el cuadro 1, 2, 3, 4, 5 En el último En el que es el 9 Dice El poder de la prosperidad Y también Muchos les gusta este cuadro Tanto por lo sexual Como por el poder de la prosperidad No tanto para alcanzar santidad ¿Cómo se adquiere prosperidad? Guardando Torah Guardando Torah Hay dos audios En la página de internet Uno se llama Estabilidad financiera Y el otro se llama Economía sana Y todo lo baso A la Tanaj A la palabra del Ojim No es la prosperidad Por hacer este conjuro Y ahorita voy a explicar Lo que es un conjuro Más profundamente Vuelvo a repetir La prosperidad económica No se logra por Un conjuro Amados La gran mayoría De la humanidad Lo que le gusta Es lo esotérico Lo oculto Pero lo oculto En cuanto a lo malo Lo que no sabe Le gusta eso Buscar Y va a encontrar Porque así como Yashu HaMashí Dice que el que busca Encuentra el bien El Ra'a Kodish También el que busca Va a encontrar el mal Que es HaSatán Yashu HaMashí La reprende Entonces No es por decir Un conjuro Que yo tengo prosperidad ¿Cómo le digo Igual a Abakadosh Todos los días Empezando a poder Darle gracias Por un nuevo día Y la oportunidad De poder ministrar Su Torah Abakadosh Bendíceme con trabajo En el nombre bendito De Yashu HaMashí HaSatú y Kapulemon Es hecho por ti Y ya Está el trabajo En Kedushah No es por un conjuro De un ángel caído En el reglón 7 Dice aquí En el cuadro 2 Desvanecer la ira Tú encuentras En la página de internet Varios audios El enojo La histeria Todo eso Bueno, eso es parte de la ira Eso es parte de la ira Entonces No se va a desvanecer la ira Porque aquí no dice Tampoco desvanecer la ira Ni tampoco dice ira No, no dice eso Las letras hebreas Como tales Pronunciadas aparte Sin las vocales Tampoco dicen eso Entonces No es desvanecer la ira Así con un conjuro Es conociendo a Yashu HaMashí Entonces los demonios Se van Y ya Creyendo en Yashu HaMashí Con esto Los demonios Se atraen Se atraen Renglón 7 En el 3 Pongan mucha atención Lo que dice acá Escuchar a tu alma Escuchar a tu alma No El alma Debe escuchar lo que dice El Ruajacudis Fíjate muy bien el orden Si hasta para comer No empezamos por el postre Entonces en lo espiritual es más Dice aquí Escuchar a tu alma Aquí no dice Escuchar Aquí lo dice Escuchar Para empezar Está la letra Shin Pero arriba de otra letra O sea que no dice Escuchar como tal Entonces Escuchar a tu alma No El alma debe escuchar Lo que el Ruajacudis dice Aquí hay un Shed Un demonio escondido Ese es el que habla Entonces Dice así Escuchar Tu alma Aquí en el En el renglón 7 En el cuadro 3 Dice escuchar a tu alma Escuchar a tu alma Escuchar a tu alma No Lo que se escucha Es el Ruajacudis El alma escucha Lo que dice el Ruajacudis Entonces El alma Le dicta a la mente Pero tenemos Que tener mucho cuidado Con esto No es escuchar a tu alma Ahora En el renglón 8 Verso Perdón Perdón por lo de verso ¿Te das cuenta? Estamos en los cursos humanos A leer la Tanaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dice Dice aquí Proyectarse bajo una luz favorable Proyectarse bajo una luz favorable Si en la Torah Pongan mucha atención ¿Cuántos escuchan? Dice aquí Proyectarse Bajo una luz favorable ¿Acaso habrá una luz desfavorable? Según la Torah ¿Acaso habrá una luz desfavorable? Otra cosa es que a Satán se disfraza como ángel de luz Pero no es luz Es tinieblas Entonces proyectarse bajo una luz favorable No, eso no existe Y aquí no dice eso tampoco Hay luz y tinieblas Yashu HaMashiach y HaSatán Yashu HaMashiach le reprenda Entonces Proyectarse bajo una luz favorable No No tiene sentido Para los que somos estudiosos de la Torah Los que estamos aprendiendo de la Torah Yo no estoy diciendo que soy experto Me falta mucho Pero solamente hay luz y tinieblas Entonces Proyectarse Es estar bajo el talí de Yashu HaMashiach No sobre esto O bajo esto El Salmo 91 es bastante claro El que habita bajo el talí del abrigo El talí del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Diré yo a Yahweh Esperanza mía Castillo mío En mi elojín En quien confiaré Omen En el renglón 8 Y en el 9 Dice Aquí al final Dice purificación espiritual Aquí no dice purificación espiritual Quiero que sepan esto No dice purificación espiritual acá No dice eso No voy a mencionar lo que dice acá Nada más está abajo Las letras hebreas No sé Por ejemplo es un decir Alef, Beit, Gimel, Dalet, Hei Pero no dice No dice la traducción La gente no sabe ni lo que está diciendo Ahora El problema es para los que No tanto problema Es una maldición realmente Para los cabalistas Porque ellos están invocando todo esto La purificación espiritual No se obtiene por esto Se obtiene por la sangre bendita De Yahshua HaMashiach Haciendo Teshuvah Arrepentimiento Y creyendo que Él es el HaMashiach Entonces en todo el cuadro Hay más cosas profundas Aquí en lo malo Cuando yo digo Les voy a hablar cosas profundas Bueno Que sea en lo bueno Puedo poner un ejemplo De algo malo Para que lo reprendamos En el nombre bendito De Yahshua HaMashiach Pero aquí hay muchas cosas profundas En lo malo Lógico Yo no las voy a mencionar Ahora ¿Por qué no menciono? ¿Por qué no menciona usted algo? Porque si no Se caería en una clase Y escucha bien De hechicería Y de adivinación Y etcétera Entonces todo esto es reprobable Ante los ojos de nuestro abacados Pero fíjate Yahweh 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 Reprueba todo esto Todo esto No tiene nada que ver El nombre bendito De nuestro Elohim Acá Entonces Voy concluyendo Son letras hebreas Uno Dos Son invocación de ángeles caídos Tres No está la traducción De las letras hebreas Como tal Como la palabra Entonces El hecho de que sean letras hebreas No quiere decir Que sean cosas buenas El hecho de que De que sean letras hebreas No quiere decir que es Hasatán se escribe con letras hebreas Si o no El adversario Entonces No por ser letras hebreas Es algo bueno No, no, no Entonces es un engaño total Este cuadro Son cabalistas Los que hicieron este cuadro Como nosotros Podemos tener Bendiciones De Yahweh En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Entonces Si nosotros En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Atamos demonios Los echamos fuera Es cuando se tiene la bendición Ahora Todo esto Al estar invocando ángeles caídos Va a traer maldición Ahora ¿Qué es un conjuro? ¿Qué es un conjuro? El conjuro es Llamar a alguien Para que venga Eso es un conjuro El conjuro es Llamar a alguien Para que venga Eso es un conjuro Conjuro a todos los Ajim de gozo y paz Que vengan en Shabbat Es como si dijera yo Llamo a todos los Ajim de gozo y paz A venir La palabra conjuro No es mala Es el aspecto Decía yo en el inicio De la plática De lo que se le ha dado Porque la palabra conjuro Como tal no es mala Es Llamar Pero Los brujos Los santeros Los hechiceros Los adivinos Los actores del vudú Etcétera Todo eso Ellos hacen conjuros Lógicos Ángeles caídos A la satán Nosotros no Nosotros pedimos Que Yahshua Hamashiach Nos ministra Un más Por menos Su bendito Ruach Nada más Entonces Conjuro Todos estos son conjuros Es conjuro Es que vengan Que vengan ¿Quiénes? Nosotros reprendemos eso En el nombre de Yahshua Hamashiach Los ángeles caídos No los llamamos Los reprendemos Se los echamos fuera En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach No es No es eso Lo que ellos dicen Ahora ¿Qué conclusiones Sacamos de todo esto? Miren Con todo este cuadro Se llama al mal No se atrae el bien Se llama al mal No se aleja el mal Se atrae el mal Con este cuadro Ahora Lo que voy a decir es Porque Porque Los mismos cabalistas Me lo han dicho Al menos uno un día me dijo ¿Sabes qué? Hermano Así me dijo él ¿Sabes qué? Palacios Así me dijo Yo lo que hago es que Apago todas las luces De mi sinagoga Y prendo una vela Y con la vela Voy recorriendo Los setenta y dos nombres Y los voy pronunciando ¿Sabes? Una cosa Te voy a decir una cosa Porque Yo conozco bien a esta persona Es conocido mío No es amigo Y menos hermano Porque lo que Lo que Lo que Ya Ya nos dice Que los hermanos Son los que hacemos La voluntad Del Abba Del Padre Eterno Entonces Al estar haciendo eso Que no tiene nada que ver Con nuestro Elohim Él está llamando Todo el tiempo Ángeles caídos Ahora Tú le ves la mirada Y está perdido Y está perdido ya Tiene un hechizo Un encantamiento Es lo que quiso En el año 2008 Nos encontramos Él y yo En una ciudad Y yo le dije esto No menciono su nombre Le dije Fulano Deja de hacer Kabbalah Deja de practicar Kabbalah Él es mucho mayor De edad que yo Y con respeto Se lo dije Pero con respeto A su persona Como viejo Pero no por respeto A la Kabbalah Deja de hacer Kabbalah Deja de practicar Kabbalah No invoques demonios Y deja de enseñar Kabbalah Eso fue en el 2008 Han pasado cuatro años Y sigue más metido En todo esto Desgraciadamente No me da gusto Platicarles esto Pero él está ahora Más hechizado Más encantado Entonces Las personas que hacen esto Los 72 nombres Los que lo invocan pues Se ven mal Están demacrados Tienen la actitud De un encantamiento Y a sus congregantes Les prohíben Ver la página www.gozoypaz.mx Porque se los prohíben Porque saben Que aquí van a encontrar La Torah Y la gloria Es para Yeshua HaMashiach Y la luz de Yeshua HaMashiach Hace poco me hablaron De Colombia Precisamente Y me dijeron Roe Nos salimos Porque El rabino Donde estábamos Nos prohibía Ver su página Nosotros no queremos eso Nosotros queremos La Torah Lógico Que son ahí Kabbalistas Por eso les prohibían Ver la página Entonces Cuando se invocan Estos 72 nombres De lojín Que no son los 72 Nombres de lojín No es alejar Un daño O peligro Con este cuadro Es todo lo contrario O sea Traen maldiciones A la vida Yeshua HaMashiach Nos dijo Que Él dijo así Pedí todo lo que queráis Lógico Lo dijo en hebreo Y yo lo haré ¿Está? Entonces No es invocando Todo esto Ahora Finalizo Por ejemplo No les dije Es que son 72 Construir puentes Mira En la En la Kabbala En el esoterismo Ellos Creen entrar A la cuarta dimensión Y hacer cosas Sobrenaturales Algunos Algunos Hasta manejan Las manos Como si fueran Magos Porque esos son Magos Y eso está Prohibido Ya lo vimos Entonces Todo lo que yo Acabo de comentarles Es para Para bien Amados A Jim A Ayot Nuevecitos En la Torah No estudien Kabbalah No hagan Kabbalah Este cuadro No lo tengas Si tú lo tienes Tú me vas a hablar Por teléfono Y voy a administrar A los hermanos Acá Para que Te digan Qué hacer Mucho cuidado Porque está el nombre Bendito de Yahweh Mucho cuidado Con el nombre Pero todo lo demás Es invocación Como ya lo dije Ángeles caídos Vamos a Jeremías 33.3 Para que Entonces Acabemos de entender Hace Eso sigue sucediendo Siguen viniendo Kabbalistas A visitarnos Acá Pensando que No sé Qué quieran encontrar Pero Pero vamos Son bienvenidos Para los que quieran Estudiar Torah Y dejar Sus pecados Creer que Yahshua Es el Mashiach Entrar a todos Los pactos Pero para Kabbalah No Entonces En Jeremías 33.3 Si lo tienen Amados Dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces A ver Todos Léanlo Por favor Amen Ahora Ahora Tú estudias Por favor Amado Aj Ajot El audio De los sueños Estudialo Y tú Cuando lo escuches Vas a decir Bueno Y quién le enseñó Esto al roe Porque quiero que sepas Una cosa Hay temas Que si aprendemos De los Muarín De la Torah O sea De los maestros De la Torah De los Jajamín De los sabios Porque si hay sabios Aleluya Pero por ejemplo Si tú estudias El audio De los sueños O estudias Por ejemplo El cosmos Lo que es En sí Por ejemplo El alma Y el cuerpo Como médico En lo espiritual Etcétera Y otras 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 Cosas Los dones Del Ruaja Godis Aleluya Entonces ¿Quién le enseñó Esto? El Ruaja Godis Eso es Algo Oculto Algo Oculto A ver A mí me enseñaron Sí lógico El sueño Rem Y el sueño No rem Pero cómo puedo yo Cómo puedo yo Discernir Qué hay en los sueños Porque hay Qué cosas son En los sueños Porque puede entrar Alguien Y contarme Un sueño Y poderlo interpretar Para gloria Yashua Mashiach ¿Por qué se logra eso? Eso es oculto Pero no es malo Es luz Entonces Si el eterno Me permitió Tener esos dones Y hay muchos Hermanos aquí Y otros hermanos Tú mismo Puedes tener dones Que a lo mejor No sabes Que tienes esos dones El don de fe Etcétera ¿Cómo se obtiene Todo eso? ¿Por qué se alcanzan Las almas? ¿Cómo se alcanzan Las almas? El bautizo Del Ruaja Kodesh El bautizo Todo eso es oculto Pero es bueno Eso es lo que el eterno Quiere Entonces tú dirías Bueno Roe ¿Cómo aprendió eso? Gracias a Yahweh O sea No se puede explicar De otra manera Pero no es con conjuros Llamando seres malignos Sino llamando a Yahshua A que nos auxilie Así que amados Ajim Tú dirás Yo me esperaba Algo más Que me dijera más Sobre los nombres No, no voy a mencionar Los nombres Porque si no nos pasamos A una clase de chicería Y de adivinación Y hasta de magia negra No, no voy a caer en eso Entonces Yo sé que esto Va a causar mucha polémica Habrá gente Que va a atacar Que va a decir No, ese señor está loco Quítenlo de ahí Etcétera Pero estoy hablando La verdad Ahora Si tuvieras Alguna duda Yo voy a tener Una junta Con nuestros amados Ajim Que me ayudan A ministrar Pero yo lo que sí Te puedo decir Es esto No te quiero enseñar Otras cosas Pero lo que yo Te quiero decir Es esto No hagas cábala Y no menciones Los nombres Que están ahí Porque ahí no dice Construir puentes Ahí no dice eso Dice otra cosa Y Decía yo que En el 99.9% Es invocación De ángeles malignos Hasta aquí La ministración Que el eterno Te bendiga Te guarde Amados ajim Recuerden Nos vemos en Shabbat A las 6 de la tarde Vamos a continuar Con sanidades Y milagros Dentro de 8 días Con el ¿Qué es el Shabalunar? ¿Qué es el Shabalunar? Vamos a aprender mucho Y vamos a hablar Sobre las fiestas Ya Porque ya viene Yonterua Con Tukonurushkudesh Lógico Viene Yom Kippur Y viene Sukkot Y nos tenemos que gozar Y nos tenemos que gozar